Nuestra homenajeada, el señor Mayma Aguilas, que se vengan las palmas del reconocimiento de aprecio y cariño. Señoras y señores, con ustedes aquí está acompañado por su espada, el señor Willi Mayma Aguilas. Voy a invitar, señor permítame, con mucho aprecio a los amigos que están afuera, a ver si nos damos el aprecio correspondiente y una vuelta, correspondiente para que estos puedan compartir con todos los que están esta noche como la fiesta. A ver, ahí va, fuerte aplauso, vamos a pedir esta presentación inmorable por sus 15 años de campeona. Gracias. Feliz, feliz, feliz. Ly, está que emocionada. Y por están agradecidos con todos los amigos y amigos de mi familia, hermanos de mi familia, he agradecido con los compañeros de différent con tantas veces a compartir esta existencia de calle. Señoras y señores, vamos a la�ệ una vez más, que se vengan las palmas. ahí está el cariño de la gente maravillosa de su parte de retorno a favor así a la mesa de honor ahí está Satiel al medio por favor ahora todos fuerte y cariñoso aplauso para nuestra gran clara de visitación Mayan Agudias señoras y señores que placer compartir esta noche tan especial por lo tanto aquí está con nosotros nuestra señorita Tatiana Mayan Agudias acompañado también de sus padres el señor Wilber Mayan para quien pido un fuerte aplauso y bien ahora si vamos a centrarnos en la ceremonia central con motivo de la celebración de sus 15 años de Satiana voy a llamar aquí a este la mesa de honor quienes forman parte de esta pequeña familia ya está el papá voy a permitirme llamar a la otra estrella a la madre me refiero a la señora Martín de Agudias y a papá por favor un fuerte aplauso para la señora Martín voy a permitirme también solicitar la presencia de los madrinos que han tenido una inmensa responsabilidad de acompañarlos durante el tiempo de su existencia desde cuando fue tan breve Tatiana y ellos han sido parte responsables también de acompañarlos a lo largo de su vida de Tatiana me refiero a los madrinos el señor Eloy Mayma Ayala quien está con nosotros por favor acompañarnos el señor Eloy Mayma Ayala representa al señor Saúl Mayma a su hermano él es el padrino de Tatiana Saúl Mayma él no se encuentra por motivo de fuerza mayor quien lo representa es su hermano el señor Eloy Mayma lo mismo también permítame llamar entonces a la señora Ana González de Mayma quien es la madrina un fuerte aplauso para él entonces señora ayúdala señora Ana González la madrina de Tatiana yo quiero incorporar en esta ceremonia especial valga la presencia de los abuelos que tiene una presencia siempre en la formación de Tatiana me refiero a los abuelos el señor Dios de Mayma yo voy a solicitarle que nos honre con su presencia esta noche la señora Abelina Quispe Guamá un fuerte la señora la señora Abelina Guamá nos han pintado guálenos la señora Abelina yo quiero un fuerte aplauso para la abuela están aquí con nosotros la abuelita de parte de su mamita la señora la canatuaria de la padre Soraya un fuerte aplauso para ella señoras y señores ya aquí está el entorno muy cercano de ti y les han tenido pues la responsabilidad de acompañar siempre a lo largo de los títulos